¿Qué presupuesto han destinado a la compra de obra de creadores contemporáneos asturianos a través del Museo de Bellas Artes? Dentro del Plan de Apoyo a la Cultura Asturiano presentado por la Consejería de Cultura durante el estado de alarma, se contemplaba la adquisición de obra de artistas contemporáneos asturianos para enriquecer la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias. Se conseguía así el doble objetivo de ayudar a nuestros creadores y a las galerías de arte, y también se recuperaba la práctica de la adquisición de fondos para la Pinacoteca después de 11 años sin habilitar ni siquiera esa partida. Ya se ha logrado realizar toda la tramitación administrativa necesaria para hacer posible esta compra. Y se está trabajando hoy en la constitución de una comisión independiente que sea la encargada de hacer la selección de obras a adquirir, con un fondo estimado de 70.000 euros. Muchas gracias, consellera. Traemos preguntas aquí para respuesta oral, porque a veces es mucho más fácil traerlo aquí que esas respuestas escritas que hay que reconocer que a veces desde el Gobierno contesten crípticamente y son medio sudoku para poder interpretarles, y de esta forma llega como más fácil. Entonces, entendémonos rápidamente, porque queríamos saber exactamente ese presupuesto que destinaron a la compra de obra de creadores contemporáneos asturianos a través del Museo de Bellas Artes, sobre todo porque recibimos, hay unas semanas, la noticia de la recuperación de esa partida de compres del Museo de Bellas Artes que, como bien dice usted, yo ponía aquí, tras una década y otro año más, 11 años, pues volví a ampliar la socolección. Y es importante, y termino ya con esto, simplemente fíjese qué corto y qué conciso, y es muy importante que esa partida sea suficiente para que esta medida tenga impacto real en creadores, en creadoras, en galeríes, y que no resulte anecdótico. Quiere decir que la recuperación de la partida no sea, recuperamos la partida y pusimos 300 euros y no da para comprar ni un marco, ¿no?, para una fotografía. Entonces, esa es la parte importante, ¿no?, que, además, garantiza un proceso respaldado por criterios técnicos y de enorme transparencia que permita, bueno, pues, mejorar y, fundamentalmente, pues, comprar obra de creadores contemporáneos asturianos a través del Museo de Bellas Artes, que va a ser bueno para los creadores y va a ser bueno para el Museo. Muchas gracias. Sí, realmente, en todas estas acciones desde Cultura lo que queremos es implicar a toda la cadena de valor de los sectores. En este caso, empezando por artistas, que son los creadores, pasando por los galeristas, y después, como no, un beneficio para toda la sociedad asturiana, porque es una compra que hacemos para, o que se hace desde el Museo de Bellas Artes para el propio Museo de Bellas Artes y del que podamos disfrutar todos y todas en el futuro. Se han venido manteniendo reuniones constantes con los responsables de los equipamientos museísticos y expositivos dependientes del Principado y, en especial, con el llamado Pentágono de las Artes, integrado por el Museo de Bellas Artes, el Centro Neymeyer, Laboral Centro de Arte, el Museo Barjola y la Sala Borro. En todos esos encuentros quedó clara la necesidad de apostar por el sector y por sus creadores, lo que se manifestó ya en la época del confinamiento, en la incorporación del sector de las Artes Plásticas, al proyecto Asturias Cultura en Rede, mediante el cual diez creadores mostraron, en este sector, mostraron su proceso creativo en vídeos de unos diez minutos de duración concebidos como ventanas al taller del artista, a través de las cuales el público podría conocer más de la realidad del proceso de materialización de la inspiración creativa. Les invito a ver estos vídeos, son un total de cincuenta vídeos y están disponibles públicamente en Asturias Cultura en Rede. Desde el primer momento, la consejería tuvo claro que la mejor respuesta por el sector era retomar, en cuanto fuera posible, la normal actividad y la programación prevista de las instituciones culturales dependientes del Principado, priorizando, dadas las circunstancias, la actividad en torno a los creadores de nuestra comunidad. Y en este sentido, desde que a finales de mayo se inició la vuelta a la normalidad, a la nueva normalidad, la actividad en nuestros museos y centros creativos se ha ido recuperando con fuerza evidente hasta el punto de poder afirmar que en la actualidad la oferta expositiva es similar a la de un año anterior. Desde la repertura del 21 de mayo del Museo de Bellas Artes, a la actualidad, el conjunto de centros expositivos relacionados con las artes plásticas dependientes del Principado ha obtenido un número total de visitantes que asciende a los 124.340, no es poco. Quisiéramos más, pero es una cifra con la que podemos, por lo menos, pensar en esa recuperación. Y que dan muestras, sobre todo, del interés en las programaciones que se han planteado, en la calidad que ha sido siempre, que ha sido siempre la insignia de la programación, ahí a pesar de las limitaciones de aforo. Exposiciones que quiero también compartir con ustedes para que vayan y las visiten, como la que está ahora mismo en el Museo de Bellas Artes o en el Inmeyer, y que son testimonios ineludibles de todo el gran potencial expositivo y de gran potencial de las artes plásticas y de la capacidad museística y expositiva del Principado de Asturias y de los equipamientos que dependen de ellos.